El legislador Marcos Molina, presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, presentará el contenido de esta iniciativa legal analizada en la comisión. Encargada, hay un antiguo adagio en medicina que dice así, no hay salud sin salud mental. Y hoy más que nunca, esta frase cobra especial relevancia y urgencia. Hemos visto y escuchado el día de hoy a la academia hablar sobre las bondades de esta ley que por primera vez se da en el país, en los ecuatorianos. Hemos oído a los organismos internacionales, como la Organización Panamericana de la Salud, hablar de lo mismo. Afamados y distinguidos psiquiatras de los hospitales neuropsiquiátricos del país, como el Hospital de Neurociencias de la Honorable Junta de Beneficencia de Guayaquil. Hemos oído de la sociedad civil y algunos otros colegas psiquiatras que han venido acá a la Comisión General. Pero veamos por qué, por qué cobra especial relevancia y urgencia este proyecto de ley. Según el estudio del Observatorio Social de Ecuador, señaló que en el 2014 y el 2019 se produjeron en el país 5.300 suicidios, es decir, entre dos y tres suicidios por día, sumando los intentos de suicidio que corresponden a 20 intentos por cada suicidio consumado. quiero aquí y antes de iniciar dar un agradecimiento sincero, cordial, patriótico a toda la Comisión de Salud y Deporte que prestó todo el apoyo en hacer de este proyecto una realidad para que baje acá al Pleno por unanimidad. Quiero agradecer al asambleísta Lucero, Rafael, al asambleísta Rosa Cerda, al asambleísta Joy Labat, al asambleísta Luisa González, al asambleísta Mendoza, al asambleísta Ronald González también, al asambleísta Onofa y a nuestra vicepresidenta José María Plaza, María José Plaza. Gracias por su colaboración y porque todas, todas las opiniones de ustedes han sido ingresadas, integradas en este gran proyecto. Pero con la aparición de la pandemia en el Ecuador, el Estado ecuatoriano tomó medidas sanitarias como fue el confinamiento social que era necesario con el fin de evitar la propagación del virus del COVID-19. Esta situación desencadenó efectos negativos, por decirlo así, tanto en los ámbitos de la educación, en la cultura, en el trabajo y en la salud y fundamentalmente en la economía, los cuales de forma directa o indirecta repercutían en los comportamientos conductales en la salud mental de las personas y de la sociedad. Esto llevó a que cifras aumenten, estimado que durante los primeros meses del 2020 se desarrollaron 977 suicidios, es decir, más de tres al día. Lo más preocupante son los casos de niños, niñas y adolescentes, siendo el suicidio la principal causa de muerte. Estas cifras evidentemente superan las tasas históricas en el Ecuador, lo que invita a realmente a tomar atención al problema. Como podemos ver, parte de nuestra comunidad no la está pasando bien y es ahí en donde nace el desafío de construir un mayor bienestar para nuestra sociedad. Con este preámbulo, señores asambleístas, señora Presidente, doy paso a las diapositivas y les pido muy cordialmente las proyecte con su permiso. Con su autorización, Presidente, encargada, procedemos con la proyección de las diapositivas remitidas por la asambleísta Molina. Autorizado, por favor. Como conocen, estamos tramitando una ley de gran importancia como es la ley de salud mental, la cual cambia el paradigma de la hospitalización a una visión mucho más comunitaria. Dame la dos, por favor. Debo recordar que este informe para primer debate unifica ocho iniciativas. Sin embargo, el día de ayer el asambleísta o no fue a presentar otra iniciativa más que será tomada en cuenta dentro del articulado. ley presentada desde el 2019 entre las cuales se destacan varias temáticas a regular como es la salud mental, la prevención del suicidio, la reintegración de personas que sufren de depresión, la salud mental comunitaria así como la salud mental en los niños, niñas y adolescentes. Aquí quiero recalcar que a pesar de haber sido una dura tarea hemos conseguido dar un paso importante al aprobar el informe para el primer debate de esta ley y que esté el día de hoy en el pleno de la Asamblea Nacional. Lámina 3, por favor. Debo mencionar que la construcción de este informe ha sido verdaderamente participativa como mesa legislativa trabajamos durante 13 sesiones de comisión y hemos recibido en comisión general a más de 26 organizaciones de la sociedad civil, 9 instituciones públicas, 6 organizaciones internacionales y también asambleístas sin número entre proponentes y quienes han querido aportar en la construcción de esta ley. Adicionalmente, señores asambleístas, debo mencionar que hemos recibido el acompañamiento permanente de parte de la Defensoría del Pueblo quienes nos han apoyado técnicamente desde el enfoque de los derechos humanos. Ahora bien, quisiera iniciar e indicar que el objeto de esta ley es establecer un marco legal de la salud mental que promueva, que regule y que garantice el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas del Sistema Nacional de Salud bajo un modelo de promoción fundamental, prevención, atención, recuperación e inclusión que sea comunitaria e intercultural sin discriminación con respecto a su dignidad y en todos los ciclos de la vida como lo indicó el representante de la Organización Panamericana de la Salud. Debemos recordar que hoy en el Ecuador el Ecuador carece de una ley que regule la salud mental. Esto ha provocado precisamente la falta de atención a las enfermedades mentales que en muchos casos ya se han convertido en un verdadero problema en la salud pública del país. Pero sobre todo falta el conocimiento sobre la salud mental y esa falta ha hecho que no se le dé la importancia que esta realmente tiene. Hoy tenemos la oportunidad de reconocer que necesitamos esta ley una ley con una visión comunitaria y preventiva una ley no intervencionista sino garantista de los derechos de las personas Flamina 5 por favor al público presente debo preguntarle señores legisladores que es la salud mental la salud mental es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos adversos de la vida desarrollar todas sus habilidades poder aprender trabajar adecuadamente y contribuir con mejorías a la comunidad en que vivimos es parte fundamental de la salud y el bienestar que sustenta nuestras capacidades individuales y colectivas para tomar decisiones establecer relaciones y dar forma a un mundo en el que vivimos la salud mental es además un derecho humano fundamental y un elemento esencial para el desarrollo personal y comunitario y así también socioeconómico precisamente esta es la visión que estamos regulando así debo iniciar e indicar que hemos analizado la legislación extranjera y hemos visto este cambio sustancial que evidencia el tratamiento de la salud mental en países como Argentina Colombia Inglaterra y España hoy España nos dice en las noticias que se acerca a la cuarta ola pone realmente en urgencia a la sociedad española diciendo que las enfermedades mentales y la salud mental debe ser prioridad dentro de la sociedad española y así lo dice la CNN y así lo reportan muchos sistemas de comunicación del mundo indicando la importancia de esta ley también a seis por favor así este proyecto de ley establece con claridad los derechos de las personas en cuanto a su salud mental que deben estar vigentes durante el tratamiento que es donde más se ha evidenciado vulneraciones adicionalmente establece los deberes del Estado su órgano rector asimismo estamos institucionalizando el plan nacional de salud mental a ser elaborado y ejecutado por la autoridad sanitaria competente nacional también regulamos la coordinación que debe de existir entre esta institución y las GATS con el sistema educativo con el sistema de inclusión social rehabilitación social y otros más adicionalmente y aquí es donde presentamos el modelo a ser aplicado a la salud mental esta ley regula los diferentes niveles que se inician por la promoción fundamental la prevención la atención y la recuperación de los enfermos mentales lámina 7 por favor en cuanto a la atención el texto presentado propone un cambio total al manejo de internamiento siendo que este será la última opción que los profesionales de la salud mental elijan para sus pacientes como les comentamos al inicio el modelo desde una visión comunitaria hace que las personas que padezcan los trastornos mentales no sean inmediatamente reenviadas a los que vulgarmente conocemos o conocíamos como manicomios o peor aún en centros de rehabilitación de drogadicción ilegales que han cobrado ya la vida de cientos de personas para estos últimos sepan que vamos a regular un régimen de control estricto para evitar la proliferación de estos centros de drogadicción ilegales así lo que buscamos con esta ley señores asambleístas es que la atención en salud mental sea siempre a partir del apoyo del entorno familiar del entorno social del paciente el aislamiento involuntario queda en el pasado y se convierte la única opción únicamente cuando el paciente realmente sea un verdadero peligro para su entorno o para sí mismo lámina 8 por favor con esto señores legisladores me entregamos a ustedes una iniciativa bastante elaborada que contiene 40 artículos 6 disposiciones generales 2 disposiciones transitorias y una disposición final con esto simplemente señores asambleístas me permito agradecer nuevamente a quienes participaron en la construcción de este informe y quedamos atentos a sus observaciones y aporte para la construcción del informe para el segundo debate hasta aquí señora Presidente hasta aquí señora Villadores gracias